Desde Londres, Inglaterra, para CHN Suiza Noticias, Everestrada, S. Estrada en Cámaras. Desde Jerusalén, Israel, despedimos este importante reportaje para todos ustedes, amigos en el mundo. Cada uno de ustedes estas imágenes. Y desde Florencia, Italia, para todos ustedes, a la distancia, con Everestrada, S. Estrada en Cámaras. Parque Nacional Azul Meámbar, ubicado específicamente en el centro de Honduras, en el lago de Yohoa. Y las redes sociales y canales que retransmiten nuestros reportajes a la distancia con Everestrada, desde la capital de La Paz, Ginebra, Suiza. La Torre Eiffel y además la imponente torre iluminada en esta fresca noche en Francia, París. Los monumentos más importantes de Berlín. Desde Berlín, Alemania, Everestrada. La puerta de Alca. Para todos ustedes, nos vemos hasta la próxima. Desde Madrid, España. Desde la Habana, Cuba, en la histórica isla en el Caribe del continente americano, Everestrada, CHN, Suiza Noticias. Com bringe una idea. ¡As noches! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina